Bienvenido, hoy vamos a aprender a hacer nuestro primer programa, un hola mundo. Pero antes quiero que veas cómo es la navegación en SAP. Esta es la pantalla inicial que debemos al loguearnos y voy a explicar de forma muy resumida cada uno de sus componentes. Primero, tenemos la barra de menú, la cual agrega o quita menos de acuerdo a la transacción en la que estamos y es todo lo que necesitas saber por ahora. Lo segundo es la barra de herramientas, tiene un campo para ingresar los comandos en el cual se ingresa la transacción que queremos ejecutar y después tenemos que dar clic en continuar que es el botoncito de la derecha o con un enter. Para regresar a la pantalla anterior lo hacemos con el botón de back o presionando F3. Para salir de la transacción usamos el botón exit o con el teclado shift más F3. Para finalizar o cancelar lo que estamos haciendo se hace con el botón cancel o presionando F12. Este botón se sale de la transacción ignorando todos los errores que se estén mostrando, cosa que el botón de exit o back no hacen. En la parte de abajo tenemos la barra de estado, del lado izquierdo nos va a mostrar los mensajes, ya sean de error, warning o éxito. Y en la parte derecha nos muestra información como el sistema en el que estamos logueados, mandante o usuario. Ahora sí, vamos a la práctica. Tenemos que ingresar la transacción estándar que nos proveza para editar y crear programas SE38. Nuestros programas siempre deben iniciar con la letra Y o Z seguido del nombre que le queramos poner a nuestro programa. Y se usa para los programas que solo son de prueba y no serán usados por el cliente. Z se usa para los programas que sí serán usados por el cliente y por ende serán usados en productivo. Entonces yo voy a nombrar mi programa como Y hola mundo. Primero voy a darle clic en editar y nos aparece este mensaje indicando que no existe. Esto lo hice para que vieran cómo son los mensajes ya que no son muy llamativos. Ahora sí, le doy clic en crear y tenemos que ingresar los atributos del programa. Primero el título de nuestro programa, yo le voy a poner hola mundo título. Después el tipo es para clasificar nuestro programa y por ahora siempre vamos a usar el tipo ejecutable y después veremos los otros tipos. Y por último el status le vamos a poner programa de test y también las demás opciones las veremos después. Si la versión de SAP en la que estás trabajando es menos reciente te va a salir una ventana como esta, pero no te preocupes vas a ingresar exactamente lo mismo, título, estatus y tipo. Después le damos clic en grabar, nos está pidiendo un paquete, vamos a seleccionar el botón que dice objeto local, también después veremos a detalle los paquetes. Nos genera nuestro programa y trae algo de código, este código siempre se genera por default. Y te explico un poco la sintaxis, los asteriscos nos sirven para hacer comentarios y si yo selecciono todo el párrafo y uso la combinación de teclas control, más, mayor que, menor que, nos pone unos asteriscitos al inicio de cada renglón. De esta forma comentamos masivamente líneas y si uso la combinación control, más, shift, más, mayor que, menor que, nos deshace los comentarios. También podemos hacer comentarios con comillas simples. Después tenemos la sentencia report, no la debemos eliminar y está ahí para que cuando ejecutemos el programa, ABAP sepa que se trata de un programa ejecutable. Para imprimir un hola mundo usamos la palabra reservada write, después el texto hola mundo y debe estar entre dos comitas simples, así es como declaramos los textos. Y para finalizar la sentencia usamos un punto, es el equivalente a punto y coma de Java o C Sharp. Después de eso guardamos, compilamos para verificar que no hay errores de sintaxis y activamos. Ahora, si quito el punto y compilo, me da este error. Le doy doble clic y me manda a la línea que lo generó. Entonces lo voy a corregir y me puedo brincar el paso de compilar y hacer directo la activación, ya que en este paso también se checa la sintaxis. Todo está correcto, entonces ahora sí lo ejecutamos. Vemos que nos muestra el título que pusimos como atributo y después nos muestra nuestra leyenda. Y ya está, hemos creado nuestro primer programa. Si te gustó, suscríbete y te veo en los siguientes videos.